Hagamos clic en la herramienta Configurar componentes visibles aquí Esta herramienta muestra muchos de los elementos del gráfico VOMAP Su lista puede parecer diferente a la mía debido a su paquete de VOMAP o suscripciones adicionales aquí Puede ocultar rápidamente todos los elementos O muéstralos o usa la configuración predeterminada Esto puede ser útil cuando desea estudiar algo muy específico en su gráfico Los elementos explican por sí mismos Sin embargo, ocultemos todo por un momento y seleccionemos mejor oferta y pregunta Esto muestra la acción del precio de transmisión de la mejor oferta y oferta y el SPREAD Esta es la configuración predeterminada Sin embargo, es posible que prefiera mostrar sólo el último precio, que muestra el precio de la última transacción Volvamos a la configuración predeterminada Al igual que muchos elementos en el gráfico VOMAP, puede acceder rápidamente a más opciones colocando el cursor sobre el elemento específico del gráfico y haciendo clic derecho sobre él O puede pasar el cursor sobre el gráfico general y hacer clic derecho para acceder a muchas de las herramientas comunes de VOMAP Seleccionemos configurar componentes visibles en el menú desplegable aquí y luego anulemos la selección del mapa de calor para demostrar esta función ¡Gracias! ¡Gracias!